¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Empecemos como siempre con el dato del día y es que resulta que esta está siendo la segunda mejor temporada de Juan Ignacio Dineno, el delantero de Pumas que tanto cariño tiene por parte de la afición, ha anotado hasta esta quinta jornada cuatro goles, con lo cual se queda solo a uno de diferencia de aquel Guardianes 2020 en el que conseguía cinco goles en cinco partidos. Para ese Guardianes habría conseguido al final diez goles en la temporada regular y luego dos más en liguilla. Vamos a ver si esta vez consigue algo parecido y es que diez goles en temporada regular es algo que ya te mete a pelear por el campeonato de goleo. Y ahora vamos a hablar de Xolos porque hoy por hoy ya es casi un hecho. Es Miguel Herrera el nuevo director técnico del Conjunto del Norte. De hecho, ya se encuentra en Tijuana. Habrían arreglado los últimos detalles del contrato y lo que resta en este instante es que plasmen su firma, que se vea frente a frente con la directiva y luego, ahora sí, su firmita y a repetir el logro dos veces como superlíder del torneo nacional. Miguel Herrera tiene todavía varias cosas que ajustar porque recordemos que, bueno, pues el cariño de la afición de repente le ha ido bajando y aunque sí regresa a un Xolos donde logró hacer grandes cosas, bueno, pues ahora tiene que volverlo a demostrar dentro de la cancha. Miguel Herrera es uno de los técnicos más populares, pero precisamente por eso también de los menos queridos. Víctor Manuel Bucetich y su Monterrey ganaba el día de ayer dos a cero a los de Atlas de Benjamín Mora. El conjunto de Guadalajara poco pudo hacer contra los de Nuevo León y al final, bueno, pues terminan secando el resultado a su favor. Sería el propio Víctor Manuel Bucetich, quien saldría al final del partido ya en conferencia de prensa a decir que estaba muy agradecido con sus jugadores y muy contento de que lo que se veía en cancha era lo que se estaba practicando en la semana. Nahuel Guzmán advierte ya desde ahora que falta todavía rato para que cuelgue los guantes, pero que, bueno, pues espera poder hacerlo con Tigres. Ya lo dice, es el equipo en el que más feliz ha sido, es el equipo en el que ha logrado competir a nivel de, pues, el Mundial de Clubes y además el equipo que lo llevó hasta la selección argentina, por lo cual planea mantener este ritmo, planea mantener este paso y en el mejor de los casos, mantenerse como titular hasta su retiro con los del norte. Por cierto, también se quiso hablar del tema del director técnico, pero él prefirió aislarse de esa idea y simplemente seguir hablando de su carrera. Y vámonos ahora con el tema de la lateral en la selección mexicana, porque, a ver, tenemos grandes prospectos y ahora se quiere sumar uno más. Permíteme, te recuerdo rápidamente. Primero, Gerardo Orteaga, que es titular indiscutible en su equipo. Cada uno de los partidos se gana su lugar y sigue peleando con el Genk allá en el liderato de Bélgica. Y te lo pongo yo primero porque me parece tendría que ser mucho más tomado en cuenta. Por otro lado, tenemos sin duda alguna a Jorge Sánchez, que es parte del Ajax, aunque ha perdido la titularidad. Y, bueno, también sumar, claro que sí, a Johan Vásquez, que aunque se encuentra en Italia y se desempeña como defensa central, también ha sido probado como lateral y lo ha hecho de buena manera. Valdría la pena aquí también meter de una vez a Julián Araujo, quien estará el próximo verano ya con el Barcelona. Y, obviamente, esto lo hace un candidato a ser tomado en cuenta siempre dentro de las convocatorias. Y eso por hablarte de los que están afuera, pero aquí dentro de la Liga MX también tenemos grandes candidatos, como Kevin Álvarez, por ejemplo. ¿Y quién se quiere sumar a la carrera? Alan Mosso, el jugador de Chivas. Dice que estar en Chivas en este momento es algo de lo mejor que le puede pasar para saltar hacia la selección mexicana, que sigue siendo su sueño. Recordemos que hace un año, poquito más de un año, nos decía que él iba a ir al Mundial. Al final no lo consiguió. Y, bueno, vamos a ver si esta vez de veras puede conseguir meterse en la selección, que ya tiene nuevo director técnico. Y, precisamente, hablando del tema, hay nuevo director técnico con el conjunto nacional. Es Diego Coca. Fue presentado ya de manera oficial. Lo hacían Ares de Parga y el propio Jaime Ordiales, quien, bueno, pues aprovechaba para dar muchas palabras. Fue el que más habló, Jaime Ordiales. Y dijo que es la llegada de Diego Coca el análisis, el resultado, un análisis profundo de los diferentes candidatos que tuvieron. Y, al final, decidieron inclinarse por él, por su profesionalismo, por el gran trabajo que hace con los jugadores y por los resultados que ha mostrado, además de ser un tipo serio y un tipo comprometido. Así que, bueno, ahí están sus principales razones. Y luego llegarían las palabras de Diego Coca que, primero que nada, agradecería a Ordiales y a Parga por haberse entrevistado con él, por haberlo presentado en ese momento y por haberlo escogido. Más adelante le preguntarían por el cambio generacional que, indudablemente, se tiene que dar con la selección mexicana. Y él ya advierte desde ahora que no le importa la edad, que lo que le importa es que tengan ganas de jugar con México. Y es que, precisamente, ahí está el tema central, por lo menos de su discurso, el día de hoy. Quién sabe si más adelante vaya evolucionando, si vaya cambiando. Pero de inicio, hoy advierte que lo que quiere es gente que sienta la camiseta, que quiera pelear por México y que quiera convertirse en ganadora con la selección mexicana, porque es lo que necesita. Luego, el problema es que ya nos habla de que la edad no es ningún tipo de inconveniente. Así que podríamos tener en la siguiente convocatoria Guillermo Ochoa, que sabemos que quiere llegar al Mundial y que, a mí me parece, sigue siendo el candidato número uno. Pero también podríamos tener, por ejemplo, Andrés Guardado, quizá por ahí un Héctor Moreno, que repita, incluso un Héctor Herrera, que a mí me parece no tendrá todavía los elementos suficientes para ganarse una convocatoria, entendiendo que apenas estará arrancando la MLS. Y, bueno, muchos otros jugadores que podrían tener un cambio dentro de cancha, pero que, a final de cuentas, su experiencia sigue sumando como parte de los que se pueden integrar sintiendo la camiseta. También vale la pena aquí aclarar que podríamos tener la vuelta de Javier Hernández, ya que el chicharito cumple con lo que está pidiendo en este instante Diego Coca para formar parte de la selección mexicana. Ahora, por otro lado, también dijo que él es el principal responsable, él es el primero que tiene que demostrarlo y que quiere jugadores que canten el himno nacional, que se sepan absolutamente todo, que quieran representar a México. Así que yo no sé si vamos a ver a Diego Coca desde el día uno cantando el himno nacional junto con el resto de sus jugadores, porque fue algo en lo que hizo un énfasis, me parece, incluso bastante extraño. Diego Coca tiene, en este momento, dos principales compromisos a los que tiene que enfrentarse y salir con buenos resultados. Por un lado, la Nations League, donde se espera que esté no solo en el Final Four, sino que gane la final, que se la quite Estados Unidos, que se llevó a la primera edición. Y bueno, pues ese será el objetivo principal, porque recordemos que de la Nations League se califica a la Copa América, donde Coca-Cola tendrá invitados y de inicio se espera, por lo menos, que sean México, Estados Unidos y Canadá. Aunque por ahí, pues obviamente, quieren dejar un lugar disponible para cualquier otro. Te hablo de las tres sedes, pero incluso, me parece a mí, por fútbol, Canadá podría quedar fuera y, no sé, Costa Rica, Panamá, pelear por los lugares. De cualquier manera, es algo que tendremos que ver más adelante. ¿Cuál es el otro compromiso? La Copa Oro. Con estos dos se definirá el futuro del seleccionador mexicano, que al parecer habría firmado el contrato, sí, por cuatro años, pero con posibilidad de rescindirse en caso de no salir bien en estas competiciones. Y terminamos ahora sí ya con las noticias yéndonos a hablar de Raúl Jiménez. El lobo mexicano seguiría siendo lobo, pero lo haría en otro país. Y es que resulta que, según informa la prensa británica, el día de hoy, el jugador mexicano tiene una oferta fuerte para salir el próximo verano hacia la Roma. El conjunto italiano sigue empujando para poder quedárselo. Y bueno, pues tampoco le desagradaría al jugador de nuestro país poder llegar hacia allá. Por cierto, una Serie A que tendría una gran cantidad de mexicanos en caso de que esto se dé cosa poco habitual. Pero bueno, pues tenemos el caso de Guillermo Ochoa, el caso de Johan Vásquez. Tendríamos a Raúl Jiménez llegando. Y bueno, pues depende de qué pase en el mercado. Podríamos incluso también tener ahí a Irving Lozano si no llega a salir en esta siguiente ventana de transferencias. Así que, bueno, pues mucho movimiento en la Serie A. Y Raúl Jiménez parece que se irá. Todavía su valor está por encima de los 10 millones, por ahí de los 12 millones de euros está en este momento el precio de su carta, según el sitio especializado Transfer Market. Pero, bueno, pues incluso podrían subirle más los del Wolverhampton, llegando casi a 20 millones para poder negociarlos con los de la Loba. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos el día de mañana con mucha más información. Antes de irme, estamos saqueando el video un poquito antes porque queremos no estorbarnos con los partidos de la Liga. Así que disfrútalo y luego a disfrutar los partidos del día. Hoy juega mi pueblita y hay que verlo ganar contra Mazatlán, que estrena director técnico. Y bueno, pues ahora sí, eso es todo. Nos vemos mañana con mucho más. Hasta entonces.